El pasmado enano se va a discarrelar la masa y ha dejado con fuego esto, se ha dejado recalimentado Mira, tomaron un montón de moscas encima de la masa No, no le hagan bulla, no le hagan bulla, lo vamos a ver Ay, ahorita no las voy a ir por ahí, la manda a decir Y así dejo Es que como que Les ha encantado Se mosqueó la salsa, se mosqueó la masa ¿Cuándo te fuiste para el Molina? Seguramente Mira, pues lo que le dije Si no funciona ahorita, ve prácticamente Pero ya vamos, ya vamos, ya vamos Si no funciona ahorita prácticamente es porque no sirve la masa Porque esto es de la buena De la otra Ajá, sí, sí, lo dije Yo lo dije Yo se lo dije Si no funciona ahorita, ¿por qué no sirve esto? Qué inútil ¿Vos crees que no pudiera ser tan fácil como torta de gota? Yo sí, camarón, pero es inútil No, de parte, porque le pusieron a lo más inútil Por algo llama esta serie el lado inútil Demasiado Demasiado El de tener una cocina como chita Colochita Es que ya esa colochita les juro que ha estado riéndose Pero de, o sea, de ver tanta inútilidad Mira, mira, mira Su cacerola Otra cacerola Una planchita que está ahí Vamos a ver este desastre de aquí, muchachos Con permiso, Rafael Lo voy a pasar por acá Mira esto, mira, no voy a opinar nada Dame permiso, dame permiso Mira si ni vaya a opinar nada ahorita aquí Lo que está haciendo aquella No, sin comentario, ya, ya, ya Aquí lo vas a sacar Aquí la acabamos Permítanme, pues Sí, sí, se lo va a hacer Quítense, quítense O sea, quítense la mano Quítense metido en otras palabras Ándale Me voy poniendo Está caliente Va, descargámosle con todo Pero es que aquí no sirve, es que hija Está, está muy caliente Es que, es que, es que Tenían que dejar que se enfriara Ajá Ponga la revés Dele vuelta Ajá, póngale el revés Para que también no Vamos a ver budín Y después tocamos la campana Mucha Espérenme Solo con verlo No vamos a saber Cuál es el problema que tiene Ay, me va a quemar No, definitivamente ¿Quién, quién, quién? La Alejandra ¿Dónde vas, dónde vas? Para allá No, y cómo le va a ayudar Si eso ya no sirve Ya no sirve, hija Ah, descuadradísimo Hola ¿Qué onda? Vamos a comer Tamales fritos ¿Dónde está? La Alejandra Quítense Ven, den permiso Ven permiso Está caliente Aquí está esto Por favor Póyame Y el horno que ni sirve Compran buenas cosas El horno se sirve El horno se sirve ¿Qué va a quemar? ¿Qué va a quemar? ¿Qué va a quemar? Espéreme, hasta le voy a hacer zoom ¿Qué va a quemar? ¿Qué va a quemar? ¿Qué va a quemar? ¿Qué no le hacía el horno mucho? Vaya que no lava Voy a hacerle un enfoque 3D ¿No haces el horno? ¿Qué? Dijo que compraran cosas buenas a ustedes No, porque eso es de escuadra Significa, porque tiene que ver el horno desde allá No tiene nada que ver el horno Cierren la cosa Está enojada Apaguen la de boca Bueno, quédeme Está enojada Yo le dije a él todavía Yo le dije todavía Yo le dije desde el principio Le dije claramente Ese horno tiene que esperar Que salga todo el vapor Porque si no las cosas se arrebata Se arrebata Usted se pone encima Ah, sí ¿Sabes qué es lo que más me duele a mí? ¿Qué? El desperdicio de las cosas Alejandra Venía ¿Qué desperdicio, Camus? ¿Y en serio esto es lo mejor que puedes hacer, hija? Cada vez que yo lo estaba haciendo Estaba dando lo mejor de mí Y lo fui a meter allá Porque este horno dejó de... Pues iba a peningini Lo fui a meter allá Y mira lo que pasó, Camarón Alejandra, y esto es lo mejor, hija Que puedes hacer Sí ¿Sabes qué es lo que más me duele? Las pasas No, no comérmelo Porque no me lo iba a comer Porque eso no servía del bendito No, prácticamente Lo que me duele es el desperdicio El desperdicio de cosas El desperdicio de cosas Mentiras, mentiras Porque yo me lo puedo comer Yo le puedo regalar también ¿Y la masa qué? ¿Te la comiste toda? Sí ¿Te la comiste toda? Yo también me lo quitaron Me quitaron la masa ¿De qué? Que sí estaba rica ¿Cuál masa? La masa ¿Qué? La masa, los bichos Para vos, está rico eso Sí ¿Y cómo no va a decir que está rico Si también la conserva Esa que es babosa Y mira Para mí no dejará hasta la terminaron Y ni se te vaya a ocurrir Llevarte esto para la casa Porque nosotros no vamos a comer No, es que a usted no la estoy dando ¿Vos metiste esto? Hija Pero cómo vamos a querer tener esta cosa Que ni siquiera sirve en la casa Hija Si te la llevaba para la casa Lo que va a hacer es llevar esto a la red ¿Y qué lo van a hacer entonces? Ahorita lo voy a meter solo para que se me... Porque de abajo yo sé que aún está todavía crudo Entonces lo tengo que meter otra vez Y cómo se me está crudo de abajo Porque todavía se le mete un palito, ¿verdad? Y como si ese palito todavía le sale como masita Y todavía sale masita Entonces porque le falta Y según yo ese horno me le iba a terminar Y resulta que mira cómo me quedó Qué desgracia de mujer Que no saben cuándo un horno está listo para meter algo hoy Chuy ¿Usted qué hombre? ¿Cree que no hubiera hecho mejor eso usted que ella? Qué desgracia de mujer y mire eso 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 ese budín es en la parte de abajo porque cuando se voltea la parte de arriba o sea que lo de arriba lo que está crudo prácticamente y gracias cuando se presiona la onda de este del horno porque no la limpian bien porque no la limpian bien porque no la limpian bien la cocina esta tiene como tres años y tiene razón usted no la ocupan porque ya no sirve entonces yo lo que estoy diciendo es que al principio que se usaba no la limpiaban bien ahora obviamente ya va a estar tapada porque no la limpiaban bien como ya los acostumbramos allá afuera y allá afuera seguramente ahora ya no se ocupa para esta cocina ahora que hay que cocinar vaya a quitar la hornilla porque no la ocupan como se pula la naioli del sexo ay vaya hermano mire be, la estoy dejando bien rica jajajajaja jajajajaja de verdad de verdad de verdad de sexo de sexo Sí, la verdad sí tengo esa cara Bueno, ni modo, así que hay que hacerle frente, hermano Qué barbaridad, no, hombre Miren de qué te mereces que me vayan para el lado de frente Pupusa migueleña, pues, camarada Elote loco, elote loco Miren el queso, rayadito Miren, porque se me está haciendo Elote loco Qué barbaridad, hombre Echale, en realidad usted nunca ha cocinado, échale Es bien ¿Qué sabe cocinar usted, chale? Sopa marucham Mentira, nunca he cocinado Nunca, nunca, nunca Se nota, se nota y mucho Deis, y de verdad, y el queso te gusta por Deis Nunca, definitivamente, yo digo, no Ahí en ella No, ese es más rato, ahí va a andar de atrás Ni una hecha ¿Todo se la han robado? Ni una hecha Se la han robado a todos Yo creo que la quesadilla se come Sí, porque... Una hecha de la quesadilla Sabe, tranquilo Vaya, vaya ¿Y la quesadilla, Sandra Ramírez? ¿Y la quesadilla? ¿Y la quesadilla? Uvita Ah, esto lo quiero probar Esto no lo he probado Camarón, ¿para qué? ¿Lo va a probar? Camarón, mire esto Bueno, esto no La masa no ayuda Toma Tenga mi verdad Porque hay sopa de tortilla, camarón ¿Qué cosa? Ahm... Pues mira, la opción es como tenemos los juegos de la corchita Que hagamos todo y que al final hagamos los juegos Para no perder el ritmo de esto Sí, porque casi no después hay Pero la empanada está tan rápido Sí Sí Pero digamos bueno ¿Y esta el retardo? ¿Para qué lo probó? Pero igual si la empanada se come de helado, no es como caliente No caliente, se come de helado Depende de cuál de helado Yo no sé cocinarba, porque la verdad no sé cocinarba ¿Y qué es eso? Pero más o menos es de eso Pues la que grande es que hagas Sí Y asada Solo cuando lo mordió, se vio A mí me encantan los panas rellenos, pero estos no creo que Ay, ayer me comí tres, pero ahora creo que Solo mordió y se notó el que Igualito a los de la glade Igualito a los de la glade, ¿eh? Igualito a los de la glade, ¿eh? Ah, sí Le encantó ¿Sabes lo único que está bueno aquí? ¿Qué? Esto El huevo El huevo, es lo que le gusta a él No, le gusta pues sí Es que la verdad que no sirve eso Nada de las opiniones y sí ¿Para qué no sirve? No sirve hasta la buña del alcohol No sirve, ya va a tocar la campanita ya No sirve, jamás No, no, déjala No me importa, Ijoquín, estamos ¿Qué presentación? Esa va a poner, déjala Que esa va a poner representación Es la única que la haga redondita Porque mira las otras No es que se da a meque Es que estamos No, la meque No, la meque Pues la meque Ay, camarón, por lo menos soy meque Pero me gusta criticar A la gente inútil y ahora que está dando cuenta que es un inútil como hombre no se va como a poner a rebuscarse para aprender a hacer algo diferente cocina que se dio pero cuando su mamá está cocinando algo y le mande la mamá y decirle mamá quiero aprender enseñe o ya que tiene la casa y ponerse a hacer pruebas en su cocina o algo no y si nunca cocina consigue mujer mano y no se casa no va a depender la mami siempre supongo y entonces para comer cómo hacer pues y si no tiene el dinero para comprar la comida o sea para comprar comida hecha y si no y si no 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 que iba a comer rico no no hay que más querer voy yo voy a moverse quieren permiso permiso